Las aves y los murciélagos son polinizadores, son importantísimos para nuestros ecosistemas y por eso desde Bogotá no solamente nos hemos concentrado en ampliar las zonas verdes y naturales, las áreas protegidas y mejorar su administración, sino también en involucrar su protección en todas las áreas de la ciudad. Por eso desde la Secretaría lanzamos una guía de arquitectura amigable con las aves y los murciélagos. Dentro de esta guía van a encontrar todas las indicaciones para que desde el diseño, la construcción y el mantenimiento seamos cuidadosos con nuestras aves. Las aves no ven el vidrio y tienen poco tiempo de maniobra y chocan, se colisionan con facilidad. Por eso estamos emitiendo recomendaciones específicas para que la transparencia, la reflexión y la iluminación artificial no afecten a nuestras aves. ¿Qué estamos pidiendo? Medidas específicas en áreas colindantes con la estructura ecológica principal, que el vidrio no sea completamente transparente, que no haya justo detrás de él vegetación, plantas y que en la medida de lo posible los vidrios tengan material antireflectivo, pueden ser calcomanías, que le indiquen a las aves que ese es un vidrio. Recomendamos también que la vegetación esté lejos de los vidrios o cuando esté cerca estén estas medidas como calcomanías. El caso del tropicario en el Jardín Botánico de Bogotá es un caso que nos ayuda a entender cómo puede funcionar. Se colocaron calcomanías, puntitos que le indican a las aves que ese es un material con el que pueden colisionar. Tenemos también recomendaciones específicas para las fachadas y también para la iluminación. No recomendamos iluminar las áreas verdes, son en estas áreas, en los árboles donde descansan los aves y se puede ver afectadas sus horas de descanso y su salud si están iluminadas de manera directa. Recomendamos a los constructores, a los diseñadores, por supuesto que a los arquitectos que vean la guía y instrumenten estas acciones para que Bogotá sea una ciudad amigable con las aves.